Hola a todos, hoy me he levantado creativo y digo Vamos a hacer una serie de vídeos O vídeos si tengo mucha potra Para farmear a Alar Bueno, como podéis ver Estamos en la entrada De la raid No quiero destacar Nada más Y vamos para adentro Por si alguien no lo sabe Alar, que es el fénix Que se consigue de Caeltas en el Castillo de la Tempestad Se encuentra en Tormenta Bisal Aparte que la montura mola que te cagas Que por cierto, debería estar por aquí pululando Ahí está La suelta Caeltas, no el propio boss de Alar Pues como os digo, una de las buenas cosas que tiene Es que podemos ir directamente a por Caeltas Y no tenemos que hacer el resto de la raid Lo cual es rápido Bueno, y por qué antes se ha hecho el Rápido Porque este boss es de todo menos rápido Por ser la primera vez Voy a dejar que veáis como es Entero, ¿no? Porque iré cortando Porque este se enrolla Se enrolla Y dice, ahora te enfrentas a no sé quién Viene Le pegas una hostia Así, pues ahora No sé quién Y otro Y otro Y otro Y luego vienen las armas Y las derrotas Pasa un tiempo Para que te las equipes Que eso ya no se hace Luego te levantas los cuatro a la vez Y luego Le soplas Y se muere No sin antes haberte echado todo el discurso Y más último explicar el boss En lo que empieza Tengo la certeza De que si esto dura más de Uno o dos vídeos Voy a aprenderme todo el diálogo Y una vez derrotadas las armas Él te da Tus dos o tres minutos Para que te las equipes Porque aquí están Muy manjas y muy bonitas Que no sirven para nada Para nada Vamos a hacernos un servicio Con cara o algo Barutillo Ahí Ahí Joder Madre mía Muy bien, chato Bueno Con esto Ya vamos a terminar el boss En principio No sé si quedaba alguna frase Por decir Sí, sí, sí Corre, corre Para que veáis lo espectacular Que es esto Que el Zaga se entrena en Rage Encuentra en su posa de Jhin Y gira Bueno Qué bonito Poder ilimitado Sentencia ilimitada Muy bien A ver, chato A lo que vamos en este vídeo Hombre Si me hubiese tocado la primera Voy a ser partida la polla Pero no No ha colado Siguiente Que viene Que viene Pues nada Todo lo tuyo, chato Me gustaría que me tocase Pero también me tocarían mucho los huevos Porque tengo todos los personajes preparados Y sería para nada Pero también es verdad Que mira Si me toca Pues eso que me quito Muy bien, chaval Sabemos que sabes flotar Sabemos que sabes hacerte grande Y yo sé darte un bastonazo A ver ¿Eh? ¿Qué? No, señor Aquí ve Y es que bonito y por aquí otra spoiler tío y eso es lo que me jode y tenía estos dos ya lo he hecho tenía todos en tormenta bisal con piedra y todo hasta los hordas Pero bueno, encima no nos podremos quejar Bueno Pues yo estaba pasando por aquí Mira que bonita Que bonita y que hermosa Para echarnos un par de fotos, ¿no? Para la miniatura y demás Y... Vamos A esto solo falta añadirle una cosa ¡Jodete, Maru! Esperamos que te haya gustado este vídeo Por favor, dale a like Comenta y compártelo con tus amigos ¡Y suscríbete! ¡Gracias! ¡Subimos WoW!